No podemos seguir con esto. Van a casarte con Henry Lazar. ¿Y ahora qué hacemos? Haré lo que sea para estar contigo. Ha vuelto a matar... el lobo. De día, el hombre lobo vuelve a transformarse en un ser humano. El hombre lobo es alguien de aquí. Dime quién es. No deberías estar conmigo. Me da igual. Volverás a ser feliz. Huye conmigo. Ten mucho cuidado. El lobo pronto estará aquí y te dará tu merecido.